Buenos días. No sé qué cosas horribles han hecho en su vida hasta ahora, pero su karma no está equilibrado porque terminaron en mi clase. Soy la profesora Anil Sittin y esto es Derecho Penal 100, o como prefiero llamarlo. ¿Cómo ganar un caso de homicidio? A diferencia de mis colegas, no les enseñaré cómo estudiar la ley ni teorizar sobre ella, sino cómo practicarla en la corte, como abogados reales. El primer caso a estudiar, la asesina de la aspirina. Quiero los hechos. Conor Walsh. El estado de Gina Sadowski fue un intento de asesinato. La acusada trabajó como la segunda asistente de la víctima, Arthur Kaufman, director de una agencia de publicidad. Sadowski no era solamente su asistente, sino también era su amante. ¿Qué pasó luego de que la mujer Kaufman, de 27 años, se enteró de la aventura? ¿Tú? Terminó con la relación y la transfirió al departamento contable, y es cuando se dice que cambió las pastillas de la presión por aspirinas, sabiendo que era alérgico. ¿Qué sucedió cuando el señor Kaufman ingirió las aspirinas? ¿Alguien? 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 Gracias.